¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver ¿Se puede abrir aquí? Vamos a ver Vale Esto... Esto tenéis que hacerlo vosotros, chicos Vale Sí Venga, enviando a nosotros ¿Ves esto? Vale, tenemos que ir allí ¿Cómo subo ahí arriba? A ver, ¿cómo subo ahí arriba? Sí, porque no hay forma de llegar, ¿no? Para que a lo mejor un pequeño rodeo Bueno, vamos a pasar... A ver, por aquí por subir Vale, vale, vale Venga Sube Muy bien A ver Venga Eso es Vale 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 Voy a mirar a ver si por aquí hubiera algo Dejamos caer ¿Hay algo para coger? Nada, ¿no? Venga Vale Vale No creo que me llegue para alguna mejora ¿Qué se puede hacer? Ah, 37 A ver No se puede hacer nada Necesito conseguir más restos, chavales Hay que peinar más los escenarios, ¿eh? Venga, por aquí Tranquilo Terminará pronto Al diablo con esto ¿Algún problema, Díaz? Bueno Estas cosas salen del suelo para devorarnos Nuestros esclavos escapan ¿Y ahora qué? Desperdicias lo que queda por esa condesa demente Ya no Ya no trabajamos para ella Lo dice el mural Las ratas anuncian la llegada del hijo Has visto lo hambrientas que están Es muy simple Si las saciamos, contentamos al hijo Y nos aseguramos un sitio junto a su trono Más tarde Someteremos al conde Y después al mundo Y dime ¿A cuántos más matarán las ratas antes de ver a ese hijo? Tienes muy poca fe Pero no paras ¡Tienes! 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 ¿Alguien más? Está bien Comencemos La sangre guiará al hijo hasta la capilla Y aquí Díaz Tendrá el honor de empezar Malditos locos Tenemos que ayudarlos Es demasiado tarde Yo los detendré ¡Alto! ¡No! ¿Qué? ¡Alto! ¡Yo solo quería salvarlos! ¡Hugo! No puedes ir matando gente ¿Por qué? ¡Tú lo haces siempre! ¿Por qué? Yo puedo matarlos más rápido ¡No ataques a nadie tú solo! Me escuchas y haces lo que yo diga ¿Está claro? ¡Me da igual! ¡De todas formas ya están muertos! ¡Hugo! ¡Qué diablos! Madre mía, tío Estamos todos, tío ¡Hugo! ¡Escucha! ¡Hugo! ¿Qué ha sido eso? ¡Esto es una locura! No me habías dicho ¿Qué iba a decir? ¡Oh! Mi hermano controla ratas Para que se coman a gente Nos habrías abandonado Y... No quería Estuvo mal, sí Pero creía que este sitio Nos daría una oportunidad Pensé que... No tendrías que vernos así Tú ve y habla con él Necesito tiempo Lo entiendo Hugo A ver Sé que estás enfadado Y sé que querías ayudar Pero matar a gente Aunque sea gente mala Son iguales que la Inquisición Son iguales que la Inquisición ¡Qué boden! Hacen lo que quieren con otras personas Y a veces nos obligan a actuar Lo sé Pero... Deja que tome yo esa decisión Por favor Todo esto No es justo Lo sé Acabará cuando descubramos Cómo curarte Ven Le debemos una disculpa Sofía A ver cómo se lo toma Sofía Ahora Espero que bien Sofía Lo siento Yo también Sí Bueno Sigamos caminando Mmm Está mosca Sofía Está mosca Bien Trato de asimilarlo Sí Ratas Sí Vale Desde aquí No puedes pasar No me digas No puedes saltar eso Joder Qué tiquimiquis Vamos a dar la vuelta Venga Viene un tormentón Chavales Viene un tormentón Lo vamos a flipar Vamos a ver Vale Camina por ahí Pero aquí hay algo Sube A ver Si encontramos un cofre Con muchos restos Venga A ver ¿Eso qué es? Una muñeca Aquí había un niño Qué bien ¿Niño esclavo? ¿Es posible? No ¿Verdad? Lo siento Le quitaron su muñeca Deberías dejarla ahí Ni siquiera Dejaron que se la llevara Puede que escapara Eso es lo importante Sí Venga Hugo Vámonos Muy bien Un muñeco de trapo A ver Por aquí bajo Uy Allí hay un puñado de ratas ¿Lo veis? Ah bueno Pero es donde estaban los esclavos ¿No? Espérate porque me he dejado Allí me he dejado Una puerta que daba a otro lugar Madre mía Madre mía Están aquí Agachados Hasta que las ratas vuelvan Y elijo con ellas Podemos morirnos esperando No Este es el momento Las ratas están aquí Y eso nunca había pasado Milo está haciendo todo lo posible Por llegar allí Y tiene razón Qué locura Centremos en Eustina Helia Y la capilla La pobre chica No tenía un futuro muy brillante Mira Tengo un bigote ¿No? Vamos a cargarnos de este Así aprenderá No lo voy a echar de menos Ahora el otro Va a venir mosqueado Y le metemos una pedra Cuando investigue el cadáver Y nos quitamos a estos dos De momento A ver Vale Allí a la lejanía Hay otro Pero Venga Fuera Queda Ese de aquí Que está más alejado No me preocupa A ver Le hice un cofre por aquí Que tiene muy buena pinta Vale Bien Restos Que es lo que necesito Es un ejército Sabéis lo que nos espera Ven Silencio Vale No le tengo nada Allí hay dos Despacito Despacito Mira Un jarrón Bien Vale Ahí hay un cofretito Que tiene muy buena pinta A ver Milo dijo que trabajaba Para la condesa Seguramente ella y el conde Les dieron este sitio Tierras Y el derecho A vender gente Lo pone a cambio de pinta Funcionas Sí Trapos sucios Lo dejo Lo dejo Supongo que no era nada No llego No llego Estoy muy lejos Por aquí A ver ¿Dónde estás? Vale Resina Resina ¿Qué pasa? Vaya ¿Por qué no le apuntas? ¿Por qué no le estás apuntando? A ver Ahora Bien Vale Conseguí jarrones Eso van a su proyecto Vale Bien Hablando el rey de Roma Jarroncito Bien Bien Mira Hay un hilo de ballesta Llevo esto Pisa mis Huele fatal Sí ¿Cómo pueden? Ahora no A ver Vale, vale Vamos a voltear por aquí Tengo un giro de ballesta Vale, yo un jarro Por favor No mires Como han podido Esto sin vergüenza No tiene el perdón de Dios Mira, hay un cuchillo aquí Mira, justo Como el caballero de espaldas Desgraciado Amicia ¿Qué? No te dejes llevar Solo abro el camino Sí, duro Hay alguien escondido por razona Atentos Atentos Con los ojos Y encontrarlos El cuerpo todavía está caliente Te encontraré Miserable ¿Se habrá dormido o qué? Cuidado que hay dos ¿Eh? Uy, le podía haber acuchillado No, mejor no Esperemos Hay uno Allí A por ese voy No Rápido No se altera nadie Lo del escudo Lo bueno es que no llevan casco Cuando no llevan casco Pues no puede tumbar Rápido Ahí arriba está el cofre Es que quiero despejar Esta zona Para que se ve el cofre ¿Dónde estáis? No hay nadie Ajá Miren dos Me estoy echando una siesta Este me lo tengo que pagar Anímate ¿Sigues con nosotros? Sí Mataré a quien lo haya hecho Vale, hasta hay que acabar con él Mira, ya hay otro Pero ese es de lado ¿Dónde está nuestro amigueti? Que no le vean Estoy dentro Vale, vale, vale A ver ese que va ahí ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Qué vasco? ¿No? ¿Qué vasco? Un cadáver Hay un asesino cerca Bueno, ese me importa poco Vale Ahí se ha quedado uno rezado Serán escorridizos Con casco, ¿no? A ver si me encuentras Despierta, hombre Incinera Imposible Aquí hay un cadáver Buscad al desgraciado responsable Esta base hija la puedo utilizar Para hacer que plote Uno cuando se acerque Pero claro, tengo que hacer que se acerque Nunca he visto una carnicería igual Han matado a muchos Aquí no hay nada, ¿no? Tenemos que bajar Muy bien Poquito a poquito Estamos acabando con ellos Hay que buscar Hay que buscar Jarrones y cositas Que nos puedan A ver Ahí hay uno Y yo tengo que subir ahí arriba, ¿eh? Que hay un cofre chulo Ahora mismo no tengo nada, nada, nada Solo un cuchillo Pues el cuchillo hay que usarlo Por alguno de estos golfos A ver Vale, venimos cerca Ese es el más cercano Hay que ir a coger A ver No, nada por aquí Nada, vale Cuidado ahora, ¿eh? Que aquí nos pueden ver Voy a abrir el cofre porque me va a ver Pregunto ¿Cuánto sabe Milo Sobre el hijo? Lo que sabe no es cierto Este tema del hijo Es un reclamo para lunáticos Mira ¿Dónde está? Mira A ver Le puedo golpear con la onda Dejarla aturdido Con el casco Y luego meterle cuchillazo Por detrás Pero A ver, a ver, a ver Eso Sofía Saca tu prisma Vamos a capturar la luz Está debajo Pérdida de tiempo Venga Coge El resto es herramienta y azufre Lleve ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Está subiendo? ¿Está subiendo la escalera? Sí Bueno, pues nosotros bajamos Tened cuidado con la caída Estoy en ello Venga 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 Coge ¿No ha visto? Tienes que ser Oh, no Por aquí Que no se suben Ya vienen Aquí Está ¿Qué hacemos, Amicia? Correr y jodernos Aquí No sabes dónde estoy ¿Está echando una siesta? Vale Ah, ¿no se ha quemado el condenado? Han tenido algo que ver con esto Es cosa suya Han sido ellos ¿Y si lanzo Brea? ¿Y si lanzo Brea? Vale ¿Y ahora? Indyfer Vale Ahora Brea No, no Con eso no es una bonada Indyfer Sí, se quema Pero no es una bonada Hay que hacer alguna mejora más Si tuviera un jarrón ahora Podría quemar a los dos Que están juntos Lástima No deberías haber hecho eso A ver El asesinado ¡Intrusos! Eso, darme la vuelta ¿A quién eres? Aquí, miren Vale Venga Perfecto Solo tengo que estar Al loro O con este de aquí ¿Se ha alejado ese? A este le puedo acuchillar Por la espalda ¿Dónde estás? Que no te veo Condenado Ajá Vale Ahora sí te veo Viene, ¿no? Si le meto una pedra Le dejo tonto ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Se le ha caído el fuego Llevaba fuego Y se le ha caído, tío ¡Mierda! ¿Ha visto? No me lo puedo creer Que basta A ver si estás ahí Vale Claro, si le quemo en unos matojos Como se queman todos los matojos Se quema el también Bueno, pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer Traerlos a los matojos Y quemándolos Han sido ellos Y guardar el cuchillo De momento ¿Qué hambre? ¡Despierta, hombre! Reducido a cenizas Ya lo ves ¡Mantaré a quien lo haya hecho! Sí Pues tú vas a llevar el mismo camino Con el que te digo todo Venga Vamos a pasar por aquí Y vamos a esperar por aquí Solo queda ese, nada más, ¿no? Al menos en esta zona Vale Vamos a traerle Ah, se ha mosqueado Pero nada Ha ido tonto A ver ¿Se ha ido nuestro amigo para allá? Sí Se ha quedado por ahí atrás Pues pasándole Guardo el cuchillo Que me puede venir muy bien Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mientras ocurre algo así O bien no lo saben O no les importa Aún así parece que Milo Ha perdido La cabeza por completo Bien El cofrecito también aquí Genial Oh, con la resina No, voy lleno de resina ¿Quién me ha visto? Ah, vale Es que hay ahí Uno subido a la torre Que a lo mejor Le puedo dar desde aquí Estoy muy lejos Me tengo que acercar un poquito Un pelín Vale Yo creo que desde aquí Sí tengo disparo Ahí está Perfecto Está ese que se ha quedado ahí atrás Rezagao Que espero que no me la líe Vale Aquí tenemos otro cofre A ver ¿Qué más tengo por aquí? Verás como me la va a liar el idiota este Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a quemar Ahí Sofía, ¿puedes usar el prisma? Puedes, puedo usarlo ¿Vale? Se quema, condenado le voy a meter con la onda en la cabeza increíble, este aguanta madre mía, lo que se está quemando por ahí lo he quemado, pero no ha sido suficiente estos que son más resistentes le pego un cuchillazo con la espalda no te preocupes, te encontraré no sé, me encontrarán de narices me encontrarán así vale, mira, otro jarroncito hay un cofre, bien, bien, bien me llevo esto vale, eso está claro adiós a nuestro modo de entrar son muros antiguos me están dando resina estos muertos pero no deberíamos ir exacto, tenemos que hacerlo este caso significa algo mira, ¿sabes lo que voy a hacer? te voy a pegar un cuchillazo qué cabrón qué cabrón a estos no se les puede meter con el cuchillo a estos golfos no se les puede meter con el cuchillo sueltan fuego qué cabrón qué cabrón, macho bueno, me ha activado el punto control subí del puente qué están haciendo en este capillo cosas malas a ver de verdad hay que ir ese que está allí lejos son muros antiguos alguna apertura habrá pero no deberíamos ir exacto a este le vamos a quemar tenemos que hacerlo este caos significa algo a ver, el tontay de este ahora sí, ahora sí se quema increíble, aguanta el tío han tenido algo que ver con esto quieto mira, un dardito de ballesta venga, venga no te preocupes te encontraré a ver, canchino que si paso me va a pillar ahora venga, artista eso es a ver, es que vaya a estar no te va a ayudar, cambio me ha mareado mucho la pérdida ahora será fácil encontrarte no, no, no si solo estás tú solo a ver, a ver qué haces, campeón que solo estás tú solo oculto coge esto ¿crees que ahí no te veo? Sofía, ¿puedes usar el prisma? no va a tardar en arder ven aquí no vas a poder esconderte es cosa suya han sido ellos no te habla mucho por culo se acabó bueno, queda el del puente pero está muy lejos, ¿no? sí vale un momento que aprovecho para buscar cositas por aquí tranquilamente ahora aquí he visto un cofre bien resina restos azufre más cositas a ver, por aquí ahora por aquí otro cofre aquí bien, bien, bien vale a ver por aquí algo más a lo mejor a ese le puedo atraer hasta aquí lo que pasa es que si quemo esto en mi escondite me ha acertado hay que esperar ahorita tengo que atraer de otra manera a ver mejor a este podemos pasar sí sí y esto no lo lleva ahí hay algo que brilla si me ve me da igual está solo o sea que le pego un jargon hace cosas pero no no me ve vale resina restos que lo que me interesa tengo un cuchillo todavía sí, 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 sí vale a ver puedo intentar atraerle a lo loco un poco voy a tirarle el jarrón directamente sube ahí haré lo que pueda no pasa nada no pasa nada no pasa nada te pasaré rápido venga es para ti está condenado sí que te gusta tirar tonterías venga toma es para ti toma y eso va a ti ahora hace puñetas que decías que era para mí mira voy a aprovechar para coger esto bien me había parecido ver otro pisangui por aquí bueno esto lo tengo ya totalmente arrasado vale no me he dejado nada está todo cogido aquí hay algo ah bueno es uno de estos para hay algún jarróncito por aquí o algo mira aquí bien vale yo creo que ya me queda mal por aquí hay que entrar en el fuerte la tormenta que está a puntito ha dejado azufre pero tengo un montón así que por ahí no puedo entrar chicos tengo que ir por ahí vale me parece que hubiera algo ahí no esto que es ah un jarrón no restos vale pues a ver por donde voy a poner el centro la mejor otra opción es bajar el puente venga sube de acuerdo no por aquí lo vemos por aquí vale el baile la música las flores oye los molinos eh hubo que sé que es difícil pero concéntrate si puntos vitales al conocer sus puntos vitales a mí es capaz de estrangular los enemigos con su onda más rápida haciendo menos ruido sí pero estrangular los enemigos que a cual a los que no llevan casco que paso directamente les pego una pedra vale entraremos por ahí no me gusta este fuerte a mí tampoco pero estamos juntos eso es asegúrate de que no hay nadie con vida en el carro están justo ahí no tienen pinta de estar muy vivos que te asegures vale espacio, espacio eh ¿dónde se ha ido Sofía? ha desaparecido maldita no Amicia no no te voy a matar suéltala de una vez por favor quítamelo ¿estás bien? gracias gracias Amicia Hugo se acabó no sabía ¿qué hacer? no pasa nada has hecho bien nos encargamos nosotras venga vámonos ¿qué tal estás Sofía? me prometí que no volvería no me puedo llevar el cuchillo lo siento pero me alegra que lo hicieras ya 67 intenta que no te maten puedo mejorar la de instrumentos mejora su equipo en cualquier sitio si necesitas una mesa no, no me interesa será para mover el rastrillo no sirve vámonos sí por aquí ¿todavía tengo el cuchillo? sí ¿y bien? ¿ya has revisado a todos? casi era verdad uno sigue vivo vamos no quiero acabar como Díaz ¿por qué no está subido el rastrillo? ¡eh! ¡subid la maldita puerta! me voy escondeos en la carreta pero ¿y tú qué? ¿pero qué hace? increíble voy a zurrarle ya era hora joder ya ¿dónde está? ¿dónde está? ¿amicia? ¿qué? ya viene no ahora no no es muy pronto llegan pronto ¡moveos! ¡rápido! ¡arriba! ¡prendad al foso! ¡eso nos dará algo de tiempo! ¡voy a la capilla! ¡cortaré el camino de sangre! ¡ay, demasiadas! vale llega el fuerte he hecho que vinieran ahora no importa Hugo no temas piensa mira bien vale quieto, quieto aquí hay que ir abriendo venga indifer vamos ahí ¿y ahora? eh, aquí Sofía estás aquí ¿qué demonios ha pasado? pinta mal Sofía ¿ves alguna forma de salir con esos bichos por aquí? no quizás pero será da igual ahora o funciona o estoy mal no me lo creo es increíble sí es mi mayor tesoro aunque no sabía si canalizaría la suficiente luz del fuego bueno tú puedo echar un un car ah, no me deja usar ya bajad aquí sí venga gracias por volver sí gracias os di mi palabra mira puedo cubrirnos a los tres con esto pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno yo me encargo vale las ratas son cosa vuestra decidme hacia qué fuego queréis ir y cuánto para allá no te defraudaré refrazar venga no hay que salir de la luz venga mira un cojecito que podemos coger la capilla está al pasar ese foso no sí hay que dar con el modo de cruzar no me deja cogerlo ah bueno tengo que hacer así ¿no? llegar hasta aquí a lo mejor el euro vale para claro ahora sí puedo coger vale eh allí hay otro fuego vale refracta bien, bien, bien bien, bien muy bien estamos avanzando ¿cómo podéis estar tan tranquilos? lo hemos hecho muchas veces claro vaya pregunta la mía he fallado ahora ahí venga le puedo coger un jarroncito genial ojo no a ver vale eso es que quiero coger esto bien vale ven por aquí Sofía ¿dónde? ¿por aquí? sí cuidado que me quedo sin palos mierda mierda he tonteado tío bueno aquí ya sabéis que medir hasta el último centímetro es imprescindible ahí va mira lo que hay allí es un un banco de trabajo de esos vale ¿nos abres camino Sofía? no os alecéis de mí vale despacito despacito vale ahí Sofía ábrenos camino conmigo no sé si podré llegar así a ver sí parece así que estoy echando las ratas atrás atrás lagartas ¿qué es esto que hay aquí? uh virotito a la ballesta hombre claro cuidado casi no hay luz para mi prisma nos abres camino Sofía no os alecéis de mí si acaso vale pero aquí no hay ratas ¿no? no no bueno bueno Sofía apaga 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 eso es claro tengo que abrir aquí abre más que nada por los restos porque mejoras ahora no puedo hacer anda mire si hay virotito de ballesta ahí también uh que bien venga coge bien a ver qué se puede hacer no 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 se puede hacer nada vale ahora sí ya hemos cogido todo 72 ¿no me llega? bueno sí para esta herramienta de viaje pero es que no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero hacer esta no quiero mejorar la ballesta así que de momento hay que ahorrar chicos vale ilumínanos ilumínanos Sofía con la luz de tu sabiduría eso bien contigo siempre Sofía me gusta esto del príncipe malo Sofía ilumínanos no os alejéis de mí vale Sofía ábrenos camino no hay que salir de la luz vale no hay que salir de la luz pero eso hay que apagarlo espérate un momento a ver si venga déjalo ya hecho vale estamos aquí ahora la vuelta tendrá ¿no? quieta 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 eh extinguis vale ¿puedo apagar las llamas de allí? a ver eso es vale eso es lo que pasa es que ahora vale están entrando no pasa nada malditas oportunas tengo esto aquí espacio despacito 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 tengo un montón de virotes de la ballesta tres o sea que vale 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 que va a hacer ya habéis oído al jefe todo el mundo alerta y cerrad el rastrillo y a tu protectora se la ha llevado allí entonces intentemos cruzar sí sí lo que haga falta cuidado te lo mereces venga calma sube venga venga tenemos intrusos no viene idiota bueno allí está ese otro vamos a pegarlo para esta de aquí tenemos que llegar a la capilla rápido en eso estoy tenemos compañía registrando todo desentren de quienes son eso digo yo quiénes son vosotros a ver va todo bien no va bien no a la tope llevo el jarrucito esto se me viene bien mira este me ha dejado aquí bien a ver si te tenemos por aquí uuuh cositas eh otro cofre bien es increíble que ya hayáis sufrido esto nos abres camino sofia no os alejéis de mí mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí cuidado vale no te pasa nada es que estoy viendo que aquí hay cositas para coger ahí está bien dale eso es le tiro un jarrón de inifel mejor vale jarrón de sting no sting vamos a pagarte ahora te has quedado sin luz chaval ahora si quieres pasa por las ratas campeón ven aquí el cofrecito ha encendido otra vela como como has encendido la antarcha campeón venga a ver si cruzas están ahí las ratas nos han visto si nos han visto pero ese no pasa te pego un vallestad y te dejo seco vale hace problemas ese era el último ahora será más fácil te has pasado ¿no crees? así aprenderán mejor seguimos por favor vale yo lo que quiero vale sube por aquí vale hay un jarrón la única fuente de luz vamos a coger esto que es un mirote ¿qué tal estás Hugo? ¿crees que la capilla nos ayudará? te prometo que sí a ver con el prima de Sofía no sé hasta dónde llegaremos pero bueno vamos a ver a ver esto lo puedo coger ah mira casi no hay luz para mi prisma vale a ver me van a cazar las ratas de luz y ahí no llega coger el cofrecito este me va a tocar los narices ¿eh? aquí se me dice deja el palo a ver ah tengo que pisar y es vale vamos a coger el cofre no nos separemos está demasiado oscuro para mi prisma hay que utilizar el palito hay que utilizar el palo y ya cuando se me echen encima las ratas vale para esto Sofía para ya claro bueno otra opción es mover las ratas uuua puedo mover las ratas aquí sí y dejarlas ahí las ha quitado claro así no me complico la vida ahora mucho mejor a ver qué hay dentro forma de complicarme la vida 10 de restos mereció la pena vale y os quedáis vale vamos con la toxita son peores que las ratas uuua se murieron todo bien a cruzar el foso otra vez vale quédate 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 vale necesito el ritmo Sofía Sofía abrenos camino no os alejéis de mí vamos no me dejas vale para abrir el cofre necesito el palo vale para por supuesto venga eso es a ver a ver a ver necesito primero cerrar eso tengo un jarrón de Stinkies sí bajamos el palo mierda así me agito al medio bien bien vale 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 sofía ilumínanos no hay que salir de la luz venga a ver ahí hay un cofre coger vale ahí hay un guardia espera voy a disparar ya como quieras tengo un disparo a ver ponte a tiro campeón vale mira ahí por cierto hay una antorcha que puedo indifer con la onda vale vale perfecto nos abres camino sofía conmigo venga vale vale sofía ilumínanos no os alejéis de mí atrás mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí cuidado ay qué tontería he hecho a ver a ver ¿qué estoy? a ver ya sé a ver lo primero iniciar con la onda para defender esa luz eso es no hay que salir tranquilos tranquilos conmigo ya basta para hecho aquí hay cosita para coger mira un virote esto esto lo que viene muy bien hay ratas ahí las condenadas por donde pasan ya se han ido ¿no? es como una pesadilla quizás realmente lo silencio mira lo que tengo para ti campeón relajadito vale me llevo esto Sofía ilumínanos no os alejéis de mí vale ¿puedo seguir subiendo? estamos encima Sofía ábrenos camino conmigo vale aquí se abre esto aquí no hay ratal ¿no? no hay ratal ya puedes dejarlo dalo por hecho venga a ver suelta el palo eso es vamos a abrir esto venga dale Sofía Amicia Milo está detrás de ese muro lo sé quería asegurarme de que estás lista que va pero vamos allá venga a ver si llegáis quedaban más nos ocuparemos de ellos estamos muy cerca vale mira y si no hay nada en la capilla prométeme que volveremos para ver a mamá y a Lucas yo sí prometido vamos a extinguir de tanto chicas campeón ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué hay razas? ¿qué han hecho? ¿eh? ¿hay alguien aquí? coger eso no me dijo sabía que perderíamos el poder por lo menos fuera hombre abatido hombre abatido bichos asquerosos ¿se lo han comido? ¿se lo han comido? y a ti también vale a ver si por aquí hay algo más suena a tormenta chavales ¿eh? bien me llevo eso cinco de restos ¿hay ratas ahí? sí a ver puedo coger esto a ver a ver el palo yo creo que no nos va a hacer falta ya no nos separemos está demasiado oscuro para mi prisma vale abre la puerta como ganado colgado creen que la sangre guiará al hijo hacia ellos él los mataría por esto mirad la puerta el símbolo de vuestra orden entremos en la capilla y marchémonos bueno amigos pues aquí lo vamos a dejar el capítulo de hoy como siempre digo agradeceros que se hayan pasado a echar unos minutillos os mando un saludo y ya sabéis próximo video por el canal cuidaros y ya sabéis